Te iba a mencionar que, o sea, perdón, estoy grado de interrumpir, de Cabal con esto de Into the Spider-Verse, o sea, revolucionó todo esto de la animación, porque yo creo que mucha gente como que siente, por así decirlo, como que siente serio las películas que son live action, pero como que no son serias las de caricatura, por así decirlo. Es la caricatura, pero ahora cuando salió esto es como pum, yo siento que ya es otro paradigma que hay en la animación. Yo siento que en el 2023 el tema de reivindicar el cartoon, la animación y demás, de poner la animación en la mesa y decir esto, también es cine, ha sido un tema bastante importante. Yo siento que viene otra era de oro para la animación, es que todo lo que quieren sacar live action reflito live action, que eso me enoja en general. Tengo una opinión con respecto a eso de, siento que por lo menos cuando hacen cambio en el live action, medio respetan la obra animada, porque ¿para qué contar lo mismo con un mejor render? Porque esa es la frase, cuando haces la adaptación a live action, el mensaje es, quiero un mejor render, más realista. Exacto, exacto. Entonces cuando hacen cambios, yo los veo bien, como están experimentando, al menos están experimentando con la historia. Sí. Y ese hecho ya respeta un poco más como separar la animación del medio live action a nivel de conceptos. Tipo, son dos formas de contar historias diferentes, pero no son una mejor que la otra. Pero cuando replica exactamente lo mismo, así en el reflito totalmente es como, ¿qué me estás queriendo decir? Me estás queriendo decir que me hiciste la obra con un mejor render. Esto es algo como que se traslada de los videojuegos, ¿sabes? Es que tenemos un juego pixelar, tenemos un concepto que se llama remake, entonces el remake suele ser como mayor renderizado. Sí, hay juegos que de pronto envejecen mal por la tecnología a su momento, pero hay juegos que no necesitaban cambios. Exacto. ¿Me explico? Sí. Entonces este concepto se traslada al cine. Como tenemos una película 2D, pero creen que el 2D se hizo fue porque no se tenía presupuesto para un live action, entonces pasan al live action DC para el tema del mejor render. Ajá, sí. Cuando no aplica, no tiene absolutamente nada que ver. Es esta idea. Me ha pasado con mucha gente que discuto con el asunto de los gráficos de videojuegos también como, este, no están mal los gráficos. Y es que creo que también entra el tema del estilo, ¿verdad? O sea, no es que porque sea, algo no sea realista, no es que sea menos trabajado o menos en sí, sino que en sí su estilo es lo que aporta en sí todo su valor. La verdad que es bastante interesante todo este tema, pero sí yo concuerdo bastante con lo que decís y cabal. O sea, en estas épocas es que ya se está reivindicando la animación, la verdad. Sí, o sea, yo siento que es, digamos que es la parte buena de haber visto tanto refrito, que la gente se está hartando, fuera de las controversias que no tienen nada que ver con esto, porque me parecen tontas. Creo que lo que realmente tuvo que ser el tema de discusión central siempre fue el mensaje que da el hecho de tener un live action y que la gente quiera que todo se vea tal cual como la animación. ¿Qué mensaje hay ahí detrás? Que es el de la gente cree que el live action es superior por ser realista a la animación.